¿Qué tal amigos, amigas? No sabía cómo enfocar este vídeo, pero cuando lo he visto completo digo, sí, sí, sí sé cómo enfocarlo. Vaya vergüenza, vaya lástima de presentador. O sea, si esta semana ya estaba empezando a sumar la patita en contra de Olga Moreno, Jorge Javier Vázquez en Superviviente All-Star, lo ha vuelto a hacer. Esta semana, como sabéis, veíamos un vídeo en el cual estaba Rocío Carrasco votando en la pierna de él. Oye, yo lo que haga en su tiempo privado, que esté con Rocío Carrasco, no significa que luego él pueda ser un profesional y hacer bien su trabajo y presente como ha estado presentando hasta ahora. Que bueno, hasta ahora más o menos se ha llevado con Olga, ¿vale? Una pollita por aquí y por allí del Buenas Noches, ya luego, venga, hizo hasta gracia la siguiente semana cuando le recordó el Buenas Noches a todos. Y bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Pero bueno, ha seguido bien. Esta semana veíamos esa votación con Rocío Carrasco y ya luego, bueno, lamentablemente decir, no, es que un turco me ha robado la señal o no sé qué historia. Y bueno, con inteligencia artificial han creado un vídeo que evidentemente era en clara alusión a que votaran a Olga Moreno. Bueno, eso ha sido esta semana, pero ¿qué ha pasado anoche para que yo diga que me parece un terror, una estafa lo que está sucediendo? Me parece increíble que a Kiko Jiménez se le permita hablar todo lo que le dé la gana. Mariam, la defensora de Olga, espere de forma prudente porque además se lo pide y le corta con muy mala hazaña diciéndole, espérate señora, ¿vale? Y cuando le toca a ella, que evidentemente se la devuelve y le dice, ahora me toca a mi señor y la gente le aplaude, también os digo que esto de los aplausos me parece todo muy enlatado. Igual aplauden a Kiko Jiménez que a los 15 segundos le aplauden a ella, con lo cual tampoco me dejo guiar mucho por eso porque al final están muy guionizados los aplausos con el regidor haciendo así. Ya sabéis cómo funciona esto y hay algunos que sí, es verdad, que son más o menos sentidos. Hay un... también hay un carrasquismo que se nota en plató, en fin, no sé el motivo, pero bueno, me imagino que como son ellos los que invitan, pues invitan al mismo tipo de gente con los que se juntan. Dicho esto, vamos a ver qué estafa está haciendo el superviviente con este presentador que creo que no debe de seguir presentando un reality en el cual no sabe ni tratar a todos los concursantes por igual, ni dentro, ni fuera del plató, ni a sus defensores. Así que si os parece, mi gente, os invito a suscribiros, estáis en Enrique García y vamos a ello. Yo creo que en el fondo se llevan bien y hay terceras personas que están envenenando un montón a Marta. ¿Como quién? Como Olga. Sinceramente, yo no he visto ningún vídeo de nadie envenenando a Sofía contra Marta. Sin embargo, sí que estoy hablando yo, señora. Fijaros el corte que le da, estoy hablando yo, señora. Y ahora evidentemente tenía que salir, él tiene que tener su minuto de gloria, sabe que va a confrontar con la defensa. Pensó a la de Olga y le dice que sí, que sí, que la está envenenando. ¿De verdad que hace falta que alguien envenene a Marta Peñate contra Sofía? No hace falta, ¿no? Yo creo que está claro. Ahora lo que no puedes pretender es, Sofía va en contra de Olga Moreno por una chorrada que saca de contexto que si le ha sorprendido la votación de Abraham, yo no he visto cosa más absurda y discusión más absurda en mi vida y ahora de repente tú no puedes pretender que Olga Moreno se quede calladita. Olga Moreno va a mover también un poco su hilo de si tú a mí me has puteado, yo te puteo a ti, ¿no? Hablando claro, ¿no? Sin embargo, sí que he visto a Olga mal meter a Marta sobre Sofía. Y eso me parece muy sucio y muy ruin porque lo que es normal es que son dos personas que han tenido una amistad que tanto Toni como yo también nos conocimos aquí hace muchísimos años y también nos llevamos muy bien y nosotros estamos sufriendo por verla así. Ah, claro, es que ellos están sufriendo, Toni Espina y Kiko Jiménez. Marias no, a Marias le da igual, a los familiares de Olga le da igual, le da exactamente igual a la Olga a todos. No nos gusta verla así, Toni, la aludida. Hombre, es que ella iba a arrancar y le dije, relájate un poquito. Primero, la palabra... Ella iba a arrancar y le dije, relájate un poquito porque ahí manda a ella. Ahí manda a él, ¿no? Ahí manda a él y él es el que dice, ahora me toca a mí. Fijaros, fijaros, le da la palabra a Marias y Kiko Jiménez se pone por encima. Vamos a ver, Marias no va a ponerse de pie como va a hacer ahora Kiko Jiménez. Marias no va a gritar para ponerse por encima. Ella tiene educación, ella tiene una forma de ser, ella no es televisiva, es la primera vez que pisa un plató. Es verdad que la veo bastante bien, ella se olvida que está en la cámara, hace lo que tiene que hacer y punto. Pero es que, tío, es que es increíble, no la deja hablar. Bueno, pero me va a negar que no he visto a Olga mal metiendo. Señor, ahora voy a hablar yo. Habla, habla. Aquí le devuelve lo de cállate señora, pues cállate señor. Habla, habla. La palabra de... Con cara de reventado, por supuesto. La palabra de la semana, palmera. La semana pasada fue víctima, la palabra de la palmera. Si no, toda la semana tiene un apelativo en contra, ¿no? Si os fijáis, era víctima. No sé de qué, pero la semana pasada le dijeron que era la víctima y a la palmera de Marta Peñate. Olga no envenena a nadie. ¡No! ¡No! Que a Sofía no la envenena. ¡No! Este hombre no me deja hablar. Que no acabamos de ver cuál está el vídeo mal metiendo. Pero tú, yo te deje hablar, yo te deje hablar, tú me deje hablar. Olga, hasta... Otra vez, tío, va a arrancar y le vuelve a interrumpir. ¿Es posible defender así a alguien y que Jorge Javier no sea capaz de decir pero Kiko, tío, una vez, Jorge, que no se te note tanto, ¿no? Ya estoy harto de los vídeos. Ya estoy harto de los vídeos. Mira, mira, está como espectador, así, agarrado de la chaqueta, como diciendo uf, que me encanta esto. A ver, a ver, a ver. Aquí, si no hubiese vídeo, no sé qué comentaríamos. No sé qué vería el público en su casa. Ya está bien, ya los vídeos, los vídeos, los vídeos. ¿Qué vídeos que le he dicho? Claro, ¿y vídeos los que haces? ¿Pero quién ha dicho vídeo? El chumbrado está bueno. Pero los vídeos los que se está haciendo, Sofía, ¿no? Que yo no he dicho vídeo. Que se ha hecho uno de Olga y otro con Marta Peñate. Y además los dos, cada cual más absurdo. Es decir, las dos están súper decepcionados. Primero, porque una, se ha inventado una cosa sobre Olga, que poco más que ha matado a alguien y no ha hecho nada. Es una percepción que ella tenía sobre una votación sobre otra persona que ni siquiera el propio Abraham se ha molestado. Y con respecto a Marta Peñate es más de lo mismo. O sea, dice, tío, ¿qué me has vendido por un vídeo? Lo dijo Marta Peñate, me has vendido por un vídeo. O sea, que la de los vídeos es Sofía. Eso es lo que se hace. Pero, ¿qué está hablando de vídeos? Si no os de ver esos vídeos, que la estabais criticando, no vemos ni un vídeo de Olga. Ni un vídeo vemos. ¿Qué está hablando? Mira, yo prefiero que no se vean vídeos de Olga como los que se ven de tu novia. Por eso es una palmera. Prefiero que se vean... ¡Wow! Lo que le ha dicho María está muy bien. Lo que pasa es que ya os digo, ahí Jorge Javier debería intervenir y decir, oye, Kiko, que es que tú ya has hablado y ella te ha respetado. Déjala hablar un minutito. Que ella se exprese, argumenta un poquito, en fin. Fijaros, esto es una falta de respeto. Cuando estás hablando con alguien y se pone de pie, yo entiendo que esto es televisión, que él viene de Sálvame, que él entiende que esto es para tener tu minuto de gloria, pero eso de ponerse de pie ya es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque tú ya estás en un grado superior, en una altura superior, y haces sentir a la otra persona más pequeñita. Evidentemente, María, no creo que haga lo mismo. Los vídeos que no se ven de mi novia precisamente son los que se ven en la tira diaria pescando ocho peces diarios. Que aquí no se ven, pero en la tira diaria los vemos, los que somos fanáticos. No para de pescar. De hecho, es la que más está pescando en la edición. Eso es lo que hace mi novia. Mira, te voy a decir una cosa. Eso es lo que hace ella. Tú me has dicho que te dejas hablar y tú no dejas hablar. Entonces, ¿vale? A ver si pesca algo, Olga. Pesca lo que le da la gana, es lo que puede. Un boquerón así de pequeño. Pero vamos a ver, aquí ella, él que está ahora metiéndose con Olga porque pesca menos. O sea, cada uno tiene las condiciones que tiene. También me gustaría ver que Olga tuviera 20 años menos, ¿no? O sea, las cosas son como son. Me parece injusto, ¿no? Cada uno tiene la forma de ser que tiene. Cada uno tiene el aprendizaje que tiene. A Olga se le da bien pescar, pero no tanto como a Sofía. Ya está. A Olga se le da mejor hacer fuego. Pues ya está. Otras cosas. Cada uno tiene sus cualidades. Y ahora lo que dice Mariano es bastante importante porque uno no solamente es importante en el concurso por lo que hace. Me refiero físicamente en pruebas, en fuego, en pescar, sino también el papel que desempeña dentro de la convivencia. Y aquí donde Olga es la mamá de casi todos. Porque es que a todo el que ha tenido un problema desde el primer día con Adara, luego con Marta Peñate, es como que la primera que va a solucionar a intentar mediar, a intentar calmar, es ella. Y eso es algo que no se está teniendo en cuenta. Mira, que hay otras muchas cosas que ella no hace. Y es ayudar a los compañeros de otra manera. Ayuda a Jorge, porque comparte representantes. Aquí me parece esto absurdo. Vamos a ver, Kiko. Acaba de decir Kiko hace un rato, ¿no? Que se llevaba muy bien Sofía con Marta Peñate. ¿Por qué? Pues porque comparten plató de Telecinco durante un montón de años. Pues Olga, evidentemente, como comparten representantes, comparten cierta amistad. Yo no sé si amistad o colegueo. Se dice por redes que no es amistad, que es colegueo. Bueno, ya está ahí colegueo. Y ya está Olga. Y ya está Olga. Comparten representantes. Y por eso se ayudan tanto. Vamos a dejarnos ya de tontería. Pero eso es como si entre una pareja de amigos y evidentemente, insisto, Sofía y Marta Peñate, que en teoría eran amigas y se han estado apoyando. De hecho, Marta Peñate, con lo de Olga, prefirió callarse. Bueno, aquí ha estado muy bien, diciéndole, bueno, a mí no me vuelvo a decir luego porque es que no me está dejando hablar. Ni que decir tiene que a Jorge Javier le faltan palomitas, ¿no? O sea, le faltan palomitas. Está permitiendo que Kiko Jiménez hable más tiempo que Mariano. Y hombre, me parece injusto, ¿no? Sí, que luego le mandaron un WhatsApp a Rocío Carrasco y le diré así que ya lo hemos hecho, ¿no? Los dos. Si tú no dejas hablar, no me vuelvo a decir. Un momento, que se me ha ocurrido algo. Que yo te debo hablar. Que se me ha ocurrido un momentito, Alicia, sí. Lo mismo que he dicho antes Kiko que no metamos a Olga, no metamos a Jorge, por favor, Kiko. ¿Cómo que no metamos? Muy bien, está aquí Alicia. Dice, bueno, ya que estás diciendo no metas a otra persona, no metas aquí tampoco a Jorge, que lo estás metiendo aquí, claro, lo estás metiendo aquí como si poco más que van en un pack, ¿no? No sé que Jorge no está ahí. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Perdonad, perdonad, no voy a meter a Jorge porque no está concursando. Hombre, es que Jorge está concursando. ¿Podré hablar de él o no podría hablar de él? Es que se puede concursar sin liarla. Se puede concursar sin liarla. ¿Cómo que decirle? Guau, qué bueno, se puede concursar sin liarla, claro, es que claro, para Kiko Jiménez un concurso como el de Jorge Pérez no tiene nada que ver con el de Sofía, pero es que son los dos iguales al final, se puede concursar sin liarla, ¿vale? Se puede llevar bien con el todo el mundo. Bueno, como fijáis, increíble lo de Jorge, el vídeo dura dura tres minutos, aunque se ha hecho un poco más largo porque vamos reaccionando. En tres minutos no le ha dado ni un solo, ni una sola ocasión, ni una sola ocasión a Marían, defensorado de Olga Moreno para decir, oye, mira, te toca a ti, habla tú ahora, ¿qué quieres decir? ¿qué no quieres decir? Kiko, cállate, tres minutos de asueto para Kiko Jiménez para que a su libre albedrío diga todo lo que le ha dado la gana de Jorge Pérez, de Olga Moreno, de Marta Peñate, se ha puesto de pie, nadie le ha dicho que se ponga de pie, ni que se siente, ni que respete el turno de palabra, ha tenido tres minutos y trece segundos para hacer lo que le venga en gana. No sé, decirme si esto es normal, que un presentador esté más a favor de un concursante que de otro. Yo no lo entiendo. Para mí, vamos, si gana Olga Moreno y Jorge Javier tiene que estar el último día, para mí sería un goce y disfrute, pero yo creo que no va a suceder, yo creo que van a alargar que se quede Olga, pero al final le dirán, bueno, pues te vas a quedar con las ganas, en la final pierde. Es la sensación que me da porque Jorge Javier no va a querer que gane y creo que va a mover su hilo. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.